Lo que te traigo es tumbao Al estilo cachao Como mi ritmo no hay don, no lo digo yo Lo digo cachao, porque este tumbao Dale, aprieta, si no sabes no te penta Como mi ritmo no hay don, no lo digo yo Lo digo cachao, porque este tumbao Dale, aprieta Como mi ritmo no hay don, oye, que te lo digo yo Mi ritmo no hay don, pero ven, 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 ven Para que veas Mi ritmo no hay don, si no sabes no te metas, no te metas Mi ritmo no hay don, que la clave se respeta No hay dos que se parezca, no hay dos que sean iguales Me ritmo si la llevas, me ritmo si se sale No hay, no hay, no hay don, que se parezca, no hay dos que sean iguales Me ritmo si la llevas, me ritmo si se sale Como mi ritmo no hay don, oye, no hay don, no hay don Mi ritmo no hay don, rumba buena que te llamas Mi ritmo no hay don, si no sabes no te metas No hay don, no hay don Déjate de atrevimiento ¡Ay! ¡Repeta! Oye, y no te laeme, no te laeme Dejáte, dáte mi bebé con tu peda Saba de peripipado Sabe, bude, bude, bola Huburiría Guache, como me rimo, oye, como me rimo, como me rimo Si tu sabes que me estilo como quieras tu te ayudo Dale con todo, dale con todo, dale con todo Como me rimo, oye, de corazón te lo digo yo Vamos, no hay dos, no hay dos, que dice No hay dos, vamos, no hay dos, 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 no Como mi ritmo no hay don, yo lo digo yo, lo digo callao con este tumbao Dale, aprieta, si no sabes no te metas Como mi ritmo no hay don, yo lo digo yo, lo digo callao con este tumbao Dale, aprieta